La Dirección General de Tráfico cumple con sus amenazas y comienza a utilizar sus helicópteros Pegasus para multar a ciclistas, algo que ha abierto de nuevo la polémica entre conductores y usuarios de bicicletas. Durante el pasado puente de mayo, la Guardia Civil de Tráfico multaba a un pelotón de ciclistas tras visionar unas imágenes capturadas por Pegasus. Los hechos ocurrían en la carretera de San Martín de la Vega, en Madrid, cuando los sancionados circulaban por la vía en paralelo en grupos de tres, recordemos que la normativa no permite la circulación en paralelo de más de dos ciclistas. Además de esta infracción, las imágenes grabadas por el helicóptero de tráfico muestran que los ciclistas cometieron una segunda infracción, la invasión del carril contrario casi en su totalidad. Por estos motivos y tras ser avisados por Pegasus, una patrulla de la Guardia Civil daba al alto al grupo para notificarles la sanción. Una sanción que conlleva una multa económica que puede oscilar entre los 60 y los 500 euros. Ciclistas y conductores se encuentran en pie de guerra y lo que dejan claro estas imágenes y otras en las que las infracciones las realizan los conductores es que en nuestro país hay un gran problema de convivencia entre ambos vehículos. Para evitar accidentes y salvar vidas, la Dirección General de Tráfico seguirá intensificando la vigilancia para que tanto unos como otros respeten en mayor medida las normas de circulación. Ante el vacío legal que existe en el uso de la bicicleta, sobre la mesa queda la posibilidad de crear un reglamento específico para los ciclistas.